¿Qué tal gente de YouTube? Hoy quería compartir con ustedes, con los que están acá en YouTube, porque tal vez no lo sepan, pero actualmente me he viciado a un juego como no tienen idea, literal, la mayoría de mis directos últimamente, este juego se está adueñando de ellos, 8 horas, 6 horas seguidas jugando este juego, y es que es un juego muy muy bueno la verdad. Este juego se llama Demon Fall, y está ambientado en Kimetsu no Yaiba, y realmente es un juego muy nítido, muy bien trabajado, que se nota que le pusieron mucho amor al juego, y la verdad que está súper mega ambientado a Kimetsu no Yaiba, casi plasmado idénticamente la verdad. El juego se siente tan bien, que está muy bueno el juego la verdad, se los recomiendo muchísimo que lo prueben, creo que cualquiera se puede enviciar en este juego, que es muy muy bueno la verdad. Con decirles que esta es mi multicuenta, no es la principal, en la principal soy Kamado, para la gente que ya sabe sobre el juego, soy Kamado en la principal, a la primera me salió, no, no es cierto, pero siempre digo esa broma y la gente se sorprende cuando hago streams, hago streams en Twitch, y Trovo, tal vez algún día haga un directo exclusivo para Twitch de este juego, pero igual pueden verme en Trovo todas las noches, diario hago stream, ok, y juego este juego, como es evidente. Entonces, hoy quería compartirles con ustedes, cómo conseguía la respiración de insecto en esta multicuenta, ¿para qué me hice esta multicuenta? Se preguntarán, para ayudar a mis suscriptores, muchos suscriptores míos no podían pasar el examen, se les dificultaba muchas cosas, pero pues como yo ya sé jugar y ya estoy más experimentado en el juego, me creé una multicuenta para poder apoyarlos, y actualmente ayudé a uno a pasar el examen el día de hoy, y lo pasamos todo cool, estuve ahorrando muchísimo dinero, y tuve la suerte de que me encontré una gema perfecta, y gracias a eso conseguí los 13 mil pesotes, y pues ya con eso voy a poder comprarme la respiración de insecto aquí con Shinobu, y quería mostrarles cómo se consigue, de hecho incluso me va a regalar la espada que tiene, ahí está, perfecto, me dio la espada, ¿y qué? Ah, ok, me asusté, dije, ¿por qué no se me aprendió? De hecho la de Shinobu creo que es la más corta, nada más son 4, y en la mayoría de respiraciones son 5, es lo cool que te regala la espada especial de ella, porque dato curioso, una vez que te haces un Demon Slayer, una vez que pasas el examen, puedes forjar una espada de forma gratuita acá con el herrero, y es una espada común y corriente, una negra, de hecho, y si tú quieres cambiarle el diseño, ¡Ah! No soy un Demon Slayer, no lo puedo mostrar, bueno, te da una espada negra, plateada ya, porque la primera que tienes está oxidada, y para obtener una con un diseño más bonito o así, tienes que llevarle los recursos necesarios, tu espada, y 10 mil monedas, para poder canjear otra espada con otro diseño, Habían dicho por ahí unos cuantos que si daba más ataque y más velocidad, pero realmente yo no lo he sentido, porque apliqué el mismo combo que siempre hago a un Demonio, y literal lo maté exactamente con los mismos espadazos, después de haber cambiado el diseño a la espada con 10 mil yenes, ¿no? Que se me hizo un poco decepcionante, pero pues, equis. Aquí, por así decirlo, digamos que podríamos decir... ¡Ojo a esa patadita! Podríamos decir que la espada cuesta 8 mil, y 2 mil cuesta la respiración, ¿me entienden? O simplemente imaginen que la respiración cuesta 10 mil y la espada está regalada, porque creo que es la respiración más cara esta, ¿ok? Creo. Ahora vamos a probar el primer ataque que... ¡Ah! Se me olvidó que tengo que respirar. A ver como ataque, me da curiosidad. Por fin tengo respiración en esta cuenta, ¿eh? Literal. A todos los ayudé con el examen sin respiración. Ellos con respiración muriéndose y yo sin nada ahí. Por cierto, tampoco he mejorado ni una habilidad. ¡Ah, chale! Creí que la primera... Creí que la primera era la estocada. ¡Ah! Y sí supe que ataca diferente. Me acabo de acordar que atacaba de forma diferente. ¡Órale! Está curioso, ¿eh? He decidido, chicos, venir con Zenitsu, porque como a él se le ve la vida, para ver exactamente si el daño viene muy exagerado de parte de la respiración, ¿ok? Por eso mejor decidí venir con él, aunque estoy escuchando espadazos. Y eso ya no me gustó, porque... A ver si no sale de pleito a ese chavo, queriendo la... La kill. Acá está Zenitsu. Este güey meco. Nada, se hace buen daño, ¿eh? ¿Cómo callo? Dije, murió. ¡Chin! Me canceló la habilidad. No, ese estilo... Sí... Sí trae mucho daño, ¿eh? Ay, ese güey me la está cagando bien feo. Voy a tener que madreármelo, lo siento. ¡A la madre! ¡What the fuck el remolino! Está súper asqueroso, ¿eh? Vamos a comer un poquito de pollo. ¡Murió el vato! ¡Ja, ja! Lo pude haber rematado, pero no lo quise rematar. Ya ven. Yo soy una persona honorable. Pude haberlo matado, carme con experiencia y todo, y quitarle dinero, pero no. Eso no es de un verdadero cazador de demonios. Puede ser que lo haga, pero pues ni modo. Tampoco tengo pruebas para afirmarlo. Yo soy un cazador de demonios, chicos, honorables. Entonces, chicos, igual si quieren jugar conmigo pueden agregarme. Me llamo Gdari y el juego se llama DemonFag. La verdad que está muy bueno. Igual pueden venirse a la hora de stream. Hay muchísima gente que llega de parte de este juego. Que la verdad me alegra que hay una comunidad muy genial detrás del juego. Y pues nada, aquí hay otro demonio. Vamos a probarlo con él como última cosa, ¿sale? Está buena la respiración, ¿eh? Está fuerte, la verdad. Ahora imagínense con la espada también. Con fuerza. Voy a venir para acá porque... Aquí se generan buenos objetos de... Mira, se dan cuenta. Aquí hay como... Aquí mucha gente cree que no hay objetos, pero como que aquí hay un bug y se hunden. Entonces aquí siempre acérquense. Miren, recomendación mía, ¿vieron? Allá no hay ni uno. Pero a veces se acumulan como hasta cinco ahí abajo, ¿eh? Está buenísima, ¿eh? Esta respiración... Creo que ya me gustó más que la del agua. Ya me gustó más que la mía original, chale. Aquí ya se generan ítems. Chale, qué buena está, ¿eh? Si vale la pena. Aunque saben también cuál se me hace muy genial. La de Zenitsu. La Electro está muy buena para PvP también. Está muy rota. Pero como todos llevamos diferentes en el canal, pues decidí mejor dejarlo así. Por ejemplo, ya en el canal cada uno trae una diferente. La gran mayoría traemos diferente para no repetirnos. Unos sí se repitieron al final, pero pues es lo de menos. Pero bueno, chicos, espero les haya gustado el video. Muchísimas gracias por ver el video. Dejen su like, no lo olviden. Suscribirse. Pienso si quieren subir contenido de este juego. Como consejos, cómo conseguir dinero, cómo subir de nivel rápido y todo eso. Esta multicuenta la llevo bien. Ya soy nivel 10 en ella, de hecho. Y apenas llevo dos días con ella y no le he invertido mucho tiempo. Le he invertido más a mi cuenta principal, obviamente, que a esta. Entonces... Sí, la regué. Si quieren... No me acostumbro a que ataque en estocada. Si quieren que suba videos o así o cosas relacionadas a Demon Fall, avísenme, ¿sale? Dejenmelo en los comentarios y yo encantadísimo de subírselos, la verdad. Igual, como les digo, todos los días en stream vamos a estar jugando este juego. Hasta que me aburra o hasta que seamos nivel máximo o hasta que acabemos las misiones principales, ¿sale? Que aún nos falta una, que aún no la hemos hecho. Pero bueno, chicos. Muchísimas gracias por el video y los espero en el directo de esta noche o en el próximo video. Ahora sí me despido. Adiós. 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 Adiós.